Somos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y bueno, vamos a la zona de Carlos Paz. Más precisamente a Vialema C en realidad, vamos a parar ahí. ¿Quiénes lo acompañan en el viaje? Mi familia, compuesta por cuatro personas y una sobrina que nos acompaña. ¿Es la primera vez que van al sector? No, no, ya hemos conocido anteriormente, hemos ido en otra oportunidad y bueno, ahora vamos un poquito más adelante, anteriormente estuvimos en un pueblito anterior, en Villa Parque Siquimán, ahora bueno, y conocimos la zona, nos gustó y bueno, volvemos. ¿Cuáles son algunas de las opciones que suelen disfrutar cuando vienen de vacaciones? Y más que nada la naturaleza, nos gustan las zonas de arroyos, todos somos de una provincia que tiene mucho río y como para cambiar un poco vamos a lo que es el arroyo. Bien, ¿y cómo ha visto la tendencia por allí del turismo a nivel nacional? ¿La gente reduce la cantidad de días o se guarda algunos para después los fines de semana largos? Por ahí en mi ciudad, en Paraná, se ve, se nota y se ha transformado lamentablemente en una ciudad de paso nada más para los fines de semana largos. Por ahí porque no tiene quizás la afluencia turística que debería tener y tampoco la conquista al turista. Acá lo veo distinto, Córdoba es distinto. De la localidad de Balnearia. ¿Y hacia dónde van yendo? A la ciudad de Córdoba. Pero seguramente ahí próximo darán una vuelta por algún lado. Dar los pavos, dar una vueltita, nos gustan mucho los garomos. ¿Quién lo acompaña en el viaje? ¿Con quiénes van? Aparte de Selene, ¿quién más lo acompaña? Mi pareja, Aldo. Y bueno, pero siempre vamos toda la familia completa. ¿Y qué actividades suelen hacer allá cuando llegan a las sierras cordobesas? Lo principal es buscar dónde ir. Descanso, dice a pleno, porque yo trabajo en un servicio de emergencia. Ah, o sea que tiene un trabajo... Y tengo un día pulpo en los accidentes, entonces quiero olvidarme de todo. ¿Va por muchos días? Por una semana, pero bien. ¿Y cómo se han organizado este año, viendo los aumentos que han tenido, los peajes, por allí, digamos, el costo de vida, ¿no? ¿Han reducido la cantidad de días? ¿Cómo lo manejan? Nosotros no nos afectó, gracias a Dios, porque él es jubilado, yo trabajo, así que no, no influenció mucho. Bueno, ¿y en la agenda qué planeas hacer allá? ¿Ir al teatro, gusta de salir a cenar, ir a los balnearios? Tranquilidad, balneario, pasear, descansar y despesarse de todo. Bueno, gracias y feliz viaje. Al contrario, y mucho gusto porque Arroyito también tiene un balneario hermoso, lo conocemos.